hola amiguitos que tal estáis bienvenidos al rincón de jugar en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a hacer un avión de papel como este que veis aquí hace tiempo hice ya un vídeo enseñándoos cómo hacer un avión de papel pero he descubierto este que también vuela muchísimo en otro vídeo más adelante sacaremos los dos aviones de papel a la calle y los probaremos a ver cuál vuela mejor de los dos me gustaría que vosotros también los probaréis y me dejaréis en comentarios cuál de los dos vuela más vamos a empezar lo único que necesitamos es un papel rectangular como este que veis aquí no importa el tamaño ni el color lo importante es que sea rectangular lo primero que vamos a hacer es coger esta esquina y doblarla hacia abajo así de esta manera que veis ahora la desdoblamos y con esta otra esquina hacemos lo mismo también hacia abajo ahora la desdoblamos y ya nos quedan marcadas estas dos diagonales una y dos lo que tenemos que hacer ahora es doblar estas partes así para que nos quede la punta del avión ahora que tenemos doblado todo de esta manera cogemos este pico y lo llevamos hacia la punta doblándolo así con este otro tendremos que hacer lo mismo ahora tenemos que coger esta esquinita y doblarla hacia el centro así de esta manera con esta de este otro lado hacemos exactamente lo mismo así tiene que darnos de esta forma ahora cogemos el avión y lo doblamos hacia el centro así así ahora vamos a hacer las alas de nuestro avión para ello cogemos esta parte y tenemos que doblarla hacia abajo hacia abajo le damos la vuelta y con esta otra parte hacemos lo mismo ahora desdoblamos las alas y ya tenemos listo este avión de papel que os aseguro que vuela muchísimo en otro vídeo sacaré este avión de papel y el otro que hice en otro anterior vídeo a la calle y los probaremos a ver cuál vuela más de los dos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo día en el rincón de jugar hasta pronto amiguitos un saludo